¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Nino es un personaje que ha cometido un sinfín de barbaridades. Por algo hicimos todo un podcast de 3 horas al respecto, el cual les recomendamos que vayan a checarlo. Sin embargo, para esta ocasión, tuvimos que llevar a cabo la complicada tarea de solamente elegir unos cuantos ejemplos para poner en este video. Cabe recalcar que estos estarán posicionados en orden. Es decir que, conforme el video vaya avanzando, la cosa se va a poner más turbia. Dicho esto, comencemos con lo que sucede en el capítulo El Día de los Héroes. Aquí realmente no nos interesa de qué trata el episodio. Lo importante es que Nino es un estúpido. Listo, siguiente puesto. Ok, perdón. Es que tenía muchas ganas de insultarlo. Pero ahora sí, déjenos explicarles qué es lo que sucede aquí. La cosa con este capítulo es que, como en todos los demás, llega un momento en el que Hawk Moth hace de las suyas y los héroes tienen que enfrentarse a esta amenaza. En esta ocasión, acompañados de Carapaz y Runa Rush, porque todos los demás héroes han sido akumatizados. En fin, entre todo el despapalle, Carapaz, como buen imbécil que es, lo único que hace bien, no se da cuenta que está por recibir un ataque. Por lo que Rena, quien sí se había dado cuenta porque no le faltan neuronas, se avienta para protegerlo. Acción de la que seguramente se arrepentirá por toda su vida. Al recibir este ataque, Rena termina siendo akumatizada. ¿Y qué creen que esto provoca en Nino? ¿Será que al ver este acto de valentía y el hecho de que se hayan sacrificado por él para salvarlo, haya desencadenado en él la necesidad de acabar con el villano lo antes posible como muestra de gratitud ante tal acto? Pues no. Lo que en realidad sucede es que Nino se siente mal al ver a Alia akumatizada y, por lo tanto, también lo akumatizan. Haciendo que el innecesario pero heroico sacrificio de Alia haya sido en vano. ¡Meno, tú estás per... ¿Qué hijo? Y apenas vamos empezando, así que agárrense bien. Muchos de nosotros hemos sentido en carne propia el terror que puede causar que una enfermedad tan contagiosa y peligrosa llegue a nuestras vidas. Ahora, imagínese que en lugar de una enfermedad te contagies de las inseguridades de otra persona. Y no de cualquier persona, tu pareja. Y que además, esto te vaya echando a perder poco a poco. Pues Alia no tiene que imaginarlo. Esto lo sacamos de Oblivio. Aquí, Alia y Nino son los akumatizados en turno. ¿Y por qué Nino tiene tanta responsabilidad en esto? Bueno, pues porque con un poco de análisis llegamos a la conclusión de que probablemente Nino fue el responsable de esto. Vaya sorpresa, ¿verdad? Nuestra explicación es la siguiente. En el capítulo se muestra que ambos juegan a Super Pingüino. Un juego que aparentemente es para niños pequeños. La cosa es que ambos les da vergüenza que otros se enteren que disfrutan de un juego infantil. Una actitud como esta no nos sorprende en absoluto de Nino. Después de todo, es un inseguro que seguramente piensa que jugar algo así lo hará una persona patética. Cosa que ya es, pero por otras razones. Lo que nos sorprende es que también a Alia le da vergüenza esto. Una actitud que no concuerda con el personaje seguro que ella es. Es entonces que nos dimos cuenta que, probablemente, Nino haya infectado a Alia con esas inseguridades, justo como un tumor maligno lo haría. Echando a perder el potencial que ella tiene y sin siquiera intentarlo. ¿Qué más señales necesita Alia para que deje de andar con él si la simple y patética existencia de Nino es más que suficiente para que ella empiece a valer caca? Como bien sabemos, hay un punto en la serie en el que Rena deja de estar activa públicamente. Sin embargo, aún sigue siendo una heroína ayudando a Ladybug en secreto. Cosa que, por obvias razones, nadie debe saber. Lamentablemente, Alia es débil cuando se trata de Nino y le cuenta todo. Por lo que, además de Marinette, Nino también está al tanto de esta situación. Y conmigo somos diez. ¿Qué creen que podría suceder cuando le cuentas un importante secreto a la peor persona de esta serie? Y sí, acabamos de decir que Nino es peor que el villano principal. Y tenemos razones de sobra para pensar esto. Pero volviendo al tema, ya que tenemos este contexto, resulta que en el capítulo Strike Back, el villano lanza un ataque que va a darle de lleno a Rena, quien estaba escondida. Al darse cuenta de que estaba en peligro, Carapesón... Ah, digo... Carapaz... Usa un escudo para protegerla. A la vez que, con un par de... Grita... ¡Rena! Revelando así a todos los presentes, y hasta Hawk Moth, que la heroína sigue activa. ¿Hay algo que este joven haga bien? Y si por alguna extraña razón aún no están convencidos de que Nino prácticamente es el anticristo, les tenemos la prueba definitiva que este personaje es el peor creado en la historia. Santa Claus. A ver si esto es de tu talla. Resulta que en Chris Master aparece el mismísimo Santa. ¡Horrible! ¡Horrible! Y con él lleva una larga lista de nombres que están ordenados del mejor al peor portado. Porque, de alguna manera, Santa es capaz de medir un concepto abstracto y posicionar en puestos a las personas en base a eso. Pero bueno, estamos hablando de Miraculous. ¿Qué se le va a hacer? Por cierto, Ladybug obviamente está hasta arriba en la lista. En fin, resulta que Nino, en su curiosidad, le pregunta a Santa en qué puestos se encuentra él. Y lo único que podemos ver es como Santa baja y baja y baja y baja... Tratando de buscar el nombre de Nino. Lo que nos indica que tan bien portado no es. Algo que en definitiva nos sorprendió muchísimo. A partir de aquí empezamos a llegar a zonas más oscuras. Donde Nino comienza a pasarse de la raya, incluso poniendo en peligro a otras personas por simples caprichos. Un ejemplo perfecto para esto lo tenemos en Party Crusher. Aquí ni Gabriel ni Nathalie estarán en casa. Por lo que Nino, con su egoísmo a todo lo que da, comienza a planear una fiesta en la mansión Agreste. Pero al Frehly, una fiesta no suena como algo tan grave. Además, esto le ayudaría a Adrián a tener más experiencias con amigos y... No te me adelantes, Frehly. Estamos hablando de Nino. Es más grave de lo que debería ser. Primero, Nino invita a todos los hombres del salón. Esta es toda la pandilla. Sin embargo, estos no pueden asistir porque tienen un compromiso escolar con las chicas ese día. Cosa en la que Nino ya había pensado. Por lo que a cada uno le entrega una tarjeta con una coartada que deberán leer. De esta manera, hace que cada uno de los chicos hable con cada una de las chicas para decirles que no podrán ir. Debido a... Qué sé yo. Que le surgió algún imprevisto o algo así. Lo que sea que dijera la tarjeta. El punto es que Nino hizo que todos sus amigos mintieran para poder hacer la fiesta. Incluso, Nino le miente a Alia a pesar de que se supone que en su relación no se guarda nada y no tiene ningún secreto. Así que por ahora, Nino se ha mostrado como una mala influencia y un hipócrita. Eso por un lado. Después, resulta que Gorilla es el único que está en la mansión. Así que Nino tuvo que encontrar una manera de deshacerse de este obstáculo. Nada más porque no es una serie para adultos, no lo mató o algo así. Pero lo que sí hizo fue investigarlo a fondo. Pues descubrió que Gorilla disfruta de coleccionar figuras de acción. Y lo investigó tan bien que además de esto, pudo descubrir qué figura le faltaba para completar su colección. Así que lo que hizo fue conseguir dicha figura y con ella sobornó a Gorilla para que los dejara pasar y se quedara callado. Entonces, hasta ahora, Nino se ha mostrado como una mala influencia, un hipócrita, un acosador y hasta sobornó a un cuerpo de seguridad. Por último, tenemos su extraña necesidad de que en su fiesta solamente haya hombres que incluso hasta a Adrián se le hace rara. Esto nos hace pensar tres cosas. La primera es que Nino es todo un infantil que se comporta como el típico niño manchado de Chamoy que dice Fuchi, las niñas. Dos. Que iba a hacer algo muy funable. Después de todo, sabemos que tiene grabaciones de Marinette, cosa que mencionamos en el podcast. Y quién sabe qué más tenga en su celular. Pero el hecho de que no quieran mujeres ahí sí es bastante sus. O tres. Es gay y quería reforzar la amistad. Lo cual no es malo siempre y cuando todos estén de acuerdo. Pero conociendo a Nino, lo más seguro es que él sí vería esto como algo malo. En conclusión, este capítulo básicamente trata de ver a Nino haciendo cosas de lo peor. Influenciar a sus amigos a mentir, siendo un hipócrita en su relación, investigando y sobornando a Gorilla poniendo así en peligro su trabajo, posiblemente queriendo hacer algo funable y misógino. Y todo esto solo porque quería una fiesta en la mansión Agroest. Un precio razonable. Porque una fiesta la pudieron haber hecho en cualquier otro lado. En el parque, en la escuela o en su misma casa. Pero no. El señorito tenía la necesidad de hacerlo en la casa de Adrián. De paso poniendo en riesgo a su mejor amigo. Porque el que iba a pagar los platos rotos si Gabriel se enteraba iba a ser Adrián. Pero a su mejor amigo, esto no le importó. Rocketeer es uno de esos capítulos que te despiertan las ganas de golpear paredes. Sí. Nino es capaz de convertirnos en Fifas únicamente viéndolo. En este capítulo, la cosa gira en torno a los estúpidos y patéticos celos del estúpido y patético Nino. Para empezar, resulta que Alia tiene que decirle algo importante. Entonces Nino comienza a paniquearse pensando que lo va a terminar porque ya no lo ama y quién sabe qué tanta tarugada más. Disculpen la palabrota. Bueno, por un lado tenemos este victimismo innecesario. Pero digamos que no es tan grave. En especial con lo que viene después. Resulta que lo que dice Alia realmente no era para tanto. Y ni siquiera tenía que ver con su relación. Así que después se ponen a ver una película de Ladybug. Con la cual Nino no está muy contento porque no aparece el personaje de Carapaz. En pocas palabras, egocentrismo. Y para acabarla, en la misma película shipean a Chat Noir con Rena Rouge. Lo que le causa gracia a Alia. Pero a Nino... No. Parece que le clavaron una daga caliente en donde guarda sus inseguridades. Porque se empieza a poner celoso de esto. Nino siente celos de algo que vio en una película con una historia ficticia. ¡Ay, pero qué idiota! Pero aguanten que la cosa no se queda ahí. Los celos van escalando a partir de este momento. Ya que hay otra ocasión en la que Alia se está mensajeando con Marinette. Y en cuanto Nino nota esto, piensa que Alia está hablando con otro y siéndole infiel. Lo que lo pone inseguro. Aparte, para agregarle más onzadas a sus chaquetas mentales. Escucha como unos niños en la calle que estaban jugando a Ladybug y Chat Noir. Dicen que este último héroe tiene a todas las chicas. Obviamente, incluyendo a Renna Rush. Lo cual termina siendo la gota que derrama el vaso. ¿Neta me están diciendo que Nino se convenció a sí mismo de que su novia le era infiel? ¿Sólo porque escuchó a unos niños siendo niños replicando lo que vieron en una película de los superhéroes que admiran? Y esto es nada más en cuanto a sus celos. Aún no hemos llegado a lo más reprobable. Resulta que luego de todas estas infalibles pruebas, Nino le marca a Adrián para contarle que Alia le está haciendo infiel con Chat Noir. Por obvias razones, Adrián se ríe y le dice que no tiene pruebas de eso. Por lo que Nino se dispone a conseguirlas para que le crea. ¿Escucharon bien? Nino no pretende espiar a Alia para asegurarse de que efectivamente le es infiel. Él ya está seguro y únicamente va a espiar a Alia para demostrar la supuesta infidelidad a Adrián y así tener razón. Narcisismo en su máxima expresión. Entonces, además de tener celos excesivamente enfermizos, también se dedica a espiar a su novia. ¡Qué hermosa relación! No puedo esperar a verlos casados y formar una sana y hermosa familia. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Nino espía a su novia y obtiene pruebas de la infidelidad al ver a Chat Noir hablando con Alia. La cosa es que cuando Nino le muestra esto a Adrián, decide revelarle que Alia es Rena Rouge. Y no solo eso, también le revela que él es Carapaz. De esta manera, Nino manda a la caca sus identidades secretas. Y lo importante es que son para la seguridad de ambos y de sus seres queridos. Hasta Adrián le recrimina esto, diciéndole que Ladybug no aprobaría en absoluto lo que Nino acaba de hacer. En fin, no esperaba menos de este tipejo. No me sorprende que le valiera poner en peligro a su novia solo porque cree que él es infiel. Ahora sí, ya pueden levantarse y demoler todas las paredes de su casa a golpes. Porque ahora vamos a pasar al último puesto. Y si lo escuchan, con la ira acumulada, explotarán. ¿Ya se desahogaron? Pues eso espero. Porque ahora vamos a pasar a lo peor que hemos visto hacer a esta... ...cosa. No sé. Ni siquiera puedo ver a Nino como un humano. Obviamente estamos hablando de lo sucedido en el capítulo Ilusión. Para empezar, mientras Marinette, Adrián, Alia y Nino se encontraban almorzando, Nino otra vez decide revelar sus identidades secretas, pasándose por los... ...lo peligroso que es esto. Además, lo hace enfrente de Alia y sin su permiso, demostrando el poco respeto que le tiene a su novia. Respiren. Que aún no hemos acabado. Después, el maldito psicópata, al estar enfrente de la resistencia y querer ayudar a Ladybug y Chat Noir, propone provocar una akumatización para descubrir cómo es que Hawk Moth le da poderes a los villanos. Incluso tiene una lista de posibles conejillos de India que podrían usar. Y, curiosamente, termina siendo Gabriel la víctima elegida. A ver, este enfermo quiere someter a una persona a un evento traumático en contra de su voluntad y sin su consentimiento. A pesar de que ni siquiera sabe si va a funcionar para sus objetivos. Y, además, pretende hacerlo con el papá de su mejor amigo. ¿Con Nino de amigo? ¿Para qué quieres enemigos? O sea, ¿por qué nos ofrece él como voluntario si tantas ganas tiene de ayudar a los héroes? Y lo peor de todo es que se justifica diciendo que, al final, todo se va a arreglar gracias al Loki charm de Ladybug. Siendo ser empático con el papá de su, otra vez, mejor amigo. ¿En serio? Me vale ver que joven. Adrián, obviamente, no está muy cómodo con esto. Especialmente porque Gabriel empieza a ser un mejor padre. Por lo que no quiere que Nino le arruine el poco cariño que está recibiendo de Gabriel. Luego de lo caca que se ha vuelto su vida después de la muerte de su madre. Algo totalmente entendible. ¿Y saben qué hace Nino? En lugar de comprender a su amigo, le dice que... ¿Qué tal si su papá está fingiendo todo para quedar bien con Adrián para que le promocione la Alliance? Siendo una vez más un psicópata insensible, cínico, enfermo, tonto, idiota, imbécil, pende... Disculpen, no pudo resistir más. En fin, luego de hacer esta grosería que termina quitándole el pequeño rayito de esperanza que tenía Adrián, Nino procede a disculparse por lo que acaba de decir. Incluso él se dio cuenta de que lo que hizo estuvo de la caca. Uno pensaría que tal vez está empezando a cambiar y que sería una mejor persona de ahora en adelante gracias a esto. Tal vez hasta descarte la idea de akumatizar a alguien. Pues no, porque después de disculparse quiere aún así seguir con el plan. ¿No les dan ganas como de... vomitar? Porque luego de esto, a mí sí. Bueno, al llegar a la hora de causar la akumatización, podemos ver cómo Nino comienza a grabar a Gabriel mientras los demás tratan de molestarlo. Lo aterrador es que el maldito hace todo esto con una maligna sonrisa en su rostro. Sonrisa que nos dice que este monstruo no solamente sabe que está haciendo algo malo, sino que lo disfruta y lo volvería a hacer. Esto es un auténtico psicópata, una persona que no siente remordimientos, una persona que admite que nunca ha llorado y no le importa a la gente porque es incapaz de tener sentimientos. Esto es un psicópata, ahora os enteráis, ahora sabéis lo que es un psicópata, esto, imbéciles. No hace falta decir que el plan no funciona y lo único que logra es que Gabriel se enoje y decida sacar a Adrián de la escuela. Es decir, perjudicó a su mejor amigo. Mínimo una disculpa le ofreció a él y a su papá, ¿no? Pues no. En lugar de eso, como Gabriel sigue enojado, Nino le dice a Adrián que lo grabe porque en cualquier momento podría ser akumatizado. ¿Se imaginan eso? ¿Que tu supuesto mejor amigo te perjudique y que después diga que tienes que grabar a tu papá durante un proceso que lo convertirá en un monstruo? Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Y lo peor de todo es que al final Nino no tomó ningún castigo por sus actos y tampoco hubo alguna reflexión sobre este comportamiento. Incluso hay una parte en la que Gabriel se muestra de acuerdo con Nino ya que según él todo se vale cuando se trata de hacer el bien. Básicamente, el fin justifica los medios. Un pensamiento que se ha visto en muchos villanos. Además, ¿no creen que es suficiente Red Flag que el villano de la serie sea el único que esté de acuerdo con Nino? Para pensar, señores. Este capítulo reúne, sin duda alguna, todo lo malo de Nino. Es más, ¿saben qué es lo único bueno que ha hecho Nino en la serie? Esto. Nada. Nada.